Bueno pues aquí tenemos uno de los cuates que se la sigue pasando de lo mejor, díganos cuál es su nombre Llamamos Chatillo Skay Chatillo, ¿cómo te la estás pasando? Será que súper bien aquí con la Mara Fresh Hola, qué gran, qué fresa, anda mi amigo Chato, ¿cómo viste los grupos Chato con Tami? Estuvo súper bien, luego aquí llegando con la Mara, mochando ¡Hey, hey! Decime, ¿por qué no hubo pareja hoy? ¿Qué pasó? Será que, será que lo que pasa es que estuve ahí con los cuates, ahí bailando Pero ¿por qué no hubiera jalado una cuata? ¿Qué es eso de los cuates? Será que no tuve tiempo, güey, estaba ahí entretenido Perdón, va a vos, disculpa Ah, estaba ocupado el amigo, saludito ahí para las novias que te están viendo en Cuatepeque Será que salud para Cheguita, hay una cuata ahí por ahí Tiene que decir el nombre, tiene que decir nada, que la cuata por ahí, nada, que el nombre El nombre es porque esclavio, ¿verdad? Él aquí Ah, vaya, vaya, así que para que no los troceen, dice por ahí a mi amigo Edir, no le quiere decir el nombre porque después le baja la novia Será que no lo va a pasar porque... ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Porque el nombre Por ahí, pues, nuestro amigo Chato gusta cantar y cantar y cantar, es que se le echa una rola, va a hacer... Ah, se tiene que echar una rola ahí Sí, 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 tiene que echar una rola... Seguimos con más